Hola bienvenidos a este espacio de matemática 2 trabajamos la unidad número 2 funciones trascendentales lección 3 resolución de triángulos en la clase número 3 ley de los senos en la parte del cálculo de la medida de un lado le saluda rosemary vía nueva docente de matemáticas del técnico doctor ramón rosa de gracias lempira en esta clase tenemos el siguiente objetivo aplicar la ley de los senos para encontrar la medida de un lado trabajamos en la página 112 de la guía del docente página 98 del libro del estudiante tenemos el ejemplo 3.2 en el triángulo abc a es 60 grados b 45 grados a la medida del lado a es 3 encuentre el radio de su circunferencia circunscrita y ve muy bien nos están pidiendo dos cosas encontrar la medida del radio de dicha circunferencia y la medida del lado b que tenemos en esta parte marcado con la variable b debemos recordar el teorema 3.2 la ley de los senos si r es el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo abc entonces se tiene que tenemos estas relaciones el lado a dividido entre el seno de a igual que el lado b dividido entre el seno de b igual que el lado c dividido entre el seno de c va a ser igual a dos veces el radio esto ya se ha discutido anteriormente nosotros vamos a aplicar esta ley para cumplir con lo que nos pide el ejercicio muy bien lo primero que debemos tener claro es a qué nos referimos con la circunferencia circunscrita del triángulo a que tenemos el triángulo abc y en color verde se ha trazado la circunferencia circunscrita al triángulo vemos que los vértices del triángulo los tres vértices son puntos de la circunferencia o la circunferencia pasa por los tres vértices del triángulo de la ley de senos tenemos que la medida de un lado dividido entre el seno de el ángulo opuesto a ese lado es igual a dos veces el radio nosotros necesitamos despejar para el radio por lo tanto dividimos entre dos y nos queda que el radio es igual a un medio multiplicado por esta relación el lado a dividido entre seno del ángulo a el ángulo a en el triángulo que nos están dando de referencia es 60 grados acá hemos sustituido tenemos un medio y a es 3 acá tenemos el lado opuesto al ángulo a y es 3 seno de el ángulo a que es 60 grados tenemos acá y recordamos que el seno es igual a opuesto sobre hipotenusa tenemos un ángulo de 60 grados vamos a usar el triángulo especial de 60 30 donde la hipotenusa mide 2 y vamos a obtener esta relación opuesto sobre hipotenusa opuesto de qué ángulo opuesto del de 60 es raíz de 3 entre la hipotenusa que es 2 luego que tenemos sustituimos acá el radio es igual a un medio por 3 entre seno de 60 que hemos obtenido que es raíz de 3 sobre 2 y efectuamos esta parte podemos reescribir esta fracción el numerador como 3 entre 1 este un medio es el mismo que tenemos acá y en el denominador seguimos teniendo raíz de 3 sobre 2 acá ahora tenemos una división de fracciones lo cual vamos a resolver multiplicando extremo con extremo medio con medio como nos queda un medio por 3 por 2 6 1 por raíz de 3 raíz de 3 luego acá podemos decir 1 por 6 6 entre 2 3 y en el denominador nos queda un raíz de 3 vamos a racionalizar para evitar los radicales en el denominador como hacemos esto multiplicando tanto numerador como denominador como denominador por el radical que queremos eliminar raíz de 3 multiplicamos entonces 3 por raíz de 3 dividido entre raíz de 3 por raíz de 3 efectuamos 3 por raíz de 3 3 raíz de 3 raíz de 3 por raíz de 3 es 3 porque es como tener raíz de 3 al cuadrado cuadrado cancela raíz de 3 nos queda solamente 3 luego acá 3 entre 3 1 por lo tanto nos queda que el radio es raíz de 3 bien recordemos que nos pidieron dos cosas en este ejercicio bien en esta parte vamos a calcular la medida de lado b de la ley de senos tenemos que dos veces el radio es igual a b dividido entre seno de b b necesitamos encontrar la medida de b por lo tanto despejamos para b seno de b está dividiendo pasaría a multiplicar por transposición de términos por lo tanto nos queda b es igual a dos veces el radio por seno de b recordando que seno de teta seno de un ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa nuestro ángulo de referencia b es 45 grados por lo tanto vamos a trabajar con el triángulo especial de 45 45 cuyos catetos miden 1 por lo tanto la hipotenusa mide raíz de 2 vamos a obtener entonces seno de 45 es igual a opuesto 1 dividido entre la hipotenusa que es raíz de 2 muy bien vamos a racionalizar para evitar los radicales en el denominador multiplicamos 1 por raíz de 2 y raíz de 2 por raíz de 2 efectuando nos queda raíz de 2 entre 2 acá 1 por raíz de 2 raíz de 2 y raíz de 2 por raíz de 2 es como tener raíz de 2 al cuadrado cuadrado cancela raíz nos queda solamente 2 por lo tanto es equivalente a tener 1 sobre raíz de 2 o tener raíz de 2 sobre 2 es igual a seno de 45 recordemos que ya despejamos para b tenemos que b es igual a dos veces el radio por seno de b y que en el inciso anterior obtuvimos que el radio es igual a raíz de 3 vamos a sustituir en vez del radio colocamos raíz de 3 que ya calculamos y seno de b es raíz de 2 sobre 2 efectuamos nos queda 2 y raíz de 3 por raíz de 2 es raíz de 6 y tenemos en el denominador el 2 simplificamos 2 entre 2 es 1 por lo tanto b es igual a raíz de 6 y la respuesta de nuestro ejercicio es el radio es raíz de 3 y la medida del lado b es raíz de 6 vamos a finalizar solamente recordando algo cuando trabajamos con el triángulo especial de 45-45 recordemos que podemos tomar como referencia a cualquiera de los dos ángulos de 45 y obtenemos el mismo resultado si tomamos por ejemplo como referencia este 45 el opuesto es 1 y la hipotenusa es raíz de 2 1 sobre raíz de 2 que fue lo que obtuvimos acá y si lo trabajan con este otro ángulo de 45 el opuesto es 1 también recordemos que ambos catetos miden 1 entonces no nos afecta en este procedimiento finalmente tenemos los ejercicios de tarea espero que se tomen el tiempo para desarrollarlos para que puedan valorar su nivel de comprensión en la temática de esta manera llegamos al final de la clase se despide de ustedes Rosemary Villanueva hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!